Son elecciones de medio término, no estamos eligiendo intendentes y gobernadores, por lo tanto la gente, salvo que el primer concejal o el primer candidato a diputado provincial en una sección sea una persona muy relevante, que logre él con su condición, la gente no está prestando atención a eso esencialmente, es una minoría la que presta atención a eso. Me parece que mayoritariamente es una elección de carácter nacional, hay algunas personas que tienen mucho peso propio y logran romper un poco la tendencia. Un 10%, 8, 10, 12, eso son más o menos los números de Puerto de Boleta en la provincia de Buenos Aires, en la plata de Puerto de Boleta y en Capital Federal. No, yo lo que quiero, quería agregar esto, me parece que es una elección esta, histórica, porque en la provincia de Buenos Aires va a haber dos candidatos del peronismo fuertemente, digo, Massa y Scioli, y vos fijate que las otras provincias, tanto Santa Fe como Córdoba, Capital Federal, como Mendoza, las personas que están liderando esos espacios son todos presidenciales. Entonces eso también hace esta elección, una elección, digo, rara, interesante, y hasta yo había pensado en una especie de, esta es la serie. Va a armar una vidriera para la opinión pública, exactamente. Va a estar Massa, Scioli, Biner, Cobos, Macri, va a estar De La Sota, y eso me parece interesante. Entonces, digo, estas elecciones son históricas en ese sentido, y es clave en la provincia de Buenos Aires la diferencia. Y se va a notar. Y la diferencia, digo, entre Massa y Scioli y Massa e Insaurralde, fíjense que dije Scioli, porque es interesante, porque en realidad Scioli es el que se pone a caballo de la, que lo lleva a Insaurralde. Inclusive, en los spots televisivos aparece Scioli en muchos, Scioli solo llamando al voto a Insaurralde y al frente para la victoria. Entonces, también Scioli sin ser candidato, hoy es candidato. Es más candidato que Insaurralde. Y laundry se pone a caminata этим, así Dubno 1500. Ni se pone a un см sacerdote. Suscríbete al canal acumulación para la trierf others duty. Así que la conexión não se pega en cuenta, ni se pone a caminata, ni se pone a caminata, ni se pone a caminar, ni se pone a caminata on無veto. Limie la parte y sale a caminata,